Con la lluvia de invierno, con mis primeras canas, llegaste a mi vida. Ay, niña del alma, lo mismo que el levante, vuelve loca a las flores, tú a mí me has vuelto loca, loca de amores, por ti daría la vida, por ti bebo los vientos, por ti derrumbaría los pilares del cielo, yo no he sentido nunca, déjelo por nadie. Y ahora, niña, no quiero que a ti te roce el aire, mi niña marinera. Ay, la de los ojos negros, la de las pies morenas, mi rosa de los vientos, la que me ha vuelto loco el corazón, la que me da la vida al despertar, la que cada mañana con una sonrisa me vuelve a llenar. Tan poquita cosa, siendo tan poquita cosa, que voy entre mis manos, como el que coge una rosa. Tan poquita cosa, siendo tan poquita cosa, llena de mi vida entera, igual que la mariposa, llena de la primavera. Yo no te conocía, solo te imaginaba, yo contaba los días, y loca por ver tu cara, y un canto de sirena, sentí por dentro, y solo una mirada niña bastó para querernos.